Y siguen las malas noticias para el partido de César Acuña. La OMP impuso una multa de 395 mil soles a su agrupación Alianza para el Progreso por infringir la normativa electoral que prohíbe entregar dinero a los votantes. El organismo electoral señala que estos hechos ocurrieron en Piura y Chosica, los cuales pueden ser verificados en el material propalado por el programa Panorama el pasado 14 de febrero. ¡Gracias!